Hola a todos. Bienvenidos al canal de Tenorshare. ¿Aparece esta página en tu iPhone? Se le pedirá que ingrese su ID de Apple y contraseña para activar su dispositivo. Esto se debe a que no desactivó la función Buscar en iCloud la última vez que se restableció. No se preocupe, Tenorshare está aquí para ayudarle. Describiré dos formas de salir de este dilema. Método 1. Restablecer la ID de Apple para activar el iPhone. Si olvidó su contraseña, puede encontrar el dispositivo con la misma cuenta de ID de Apple y cambiar la contraseña en otros dispositivos. Tomemos como ejemplo el iPad. Primero vaya a Configuración y haga clic en nuestra cuenta de ID de Apple. Seleccione la opción Contraseña y Seguridad, donde podrá restablecer su ID de Apple ingresando la contraseña de tu dispositivo. Método 2. Activar iPhone sin ID de Apple ni contraseña. Aquí, lo que quiero presentar es el producto 4U Key. Lo sorprendente es que solo necesita presionar algunos botones del software para resolver el problema. Puede encontrar el enlace de descarga en la descripción debajo del video. Ahora, conecta su iPhone a la computadora. Inicie 4U Key y seleccione Eliminar bloqueo de activación de iCloud. Haga clic en Iniciar. Ahora, sigue las instrucciones del software para poner tu iPhone en modo DFU. Haga clic en Inicio. Una vez que su iPhone esté en modo DFU, 4U Key comenzará a hacer Jailbreak a su dispositivo. Espere a que se complete el Jailbreak y haga clic en Iniciar. Siga las instrucciones para poner tu iPhone nuevamente en modo DFU. A continuación, se eliminará el bloqueo de activación de iCloud de su iPhone. El proceso es rápido y una vez que su iPhone se reinicia, significa que está activado. Solo necesitamos completar la configuración de encendido y el iPhone se podrá utilizar normalmente. Bien, eso es todo por el video de hoy. Si esto le ayuda, deje un me gusta y suscríbete. Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje en el área de comentarios. O si tiene algún desbloqueo de sistema y modelo que le gustaría conocer, hágamelo saber. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!